¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua, gracias a Dios! Hoja de trabajo El escrutinio de los votos se hará de forma separada por cada elección a la vista de los fiscales, conforme está diseñada la boleta electoral. Los resultados del escrutinio son anotados en las hojas de trabajo y al finalizar se revisan y se copian fielmente en el acta de escrutinio. El procedimiento para el llenado de la hoja de trabajo es el siguiente. 1. Después de haber realizado la separación de los votos válidos por cada partido político o alianza de partidos políticos, 2. Se cuenta en paquetes de 50 2. Por cada paquete de 50 se tacha un cuadro con raya diagonal 3. En la última columna se anotan las cantidades menores a 50 votos 4. Para finalizar sumamos los cuadros tachados, más lo anotado en la última columna y nos da el total de votos válidos por cada partido político o alianza de partidos políticos. 5. Luego trasladamos la información al cuadro inferior para anotar los votos válidos en números y en letras. 6. Para escribir los datos en letras anotaremos el nombre de cada número en cada cuadro 6. Y si es de una o dos cifras, llenaremos los espacios vacíos con doble raya diagonal. Ejemplo. Para anotar el número 37, ponemos en el cuadro 1 doble raya diagonal, en el cuadro 2 el número 3 y en el cuadro 3 el número 7. 7. Para anotar el número 256, anotaremos cuadro 1 el número 2, cuadro 2 el número 5 y cuadro 3 el número 6. Para anotar el número 8, ponemos en el cuadro 1 doble raya diagonal, cuadro 2 doble raya diagonal y en el cuadro 3 el número 8. 7. Por último copiamos fielmente los datos en números y en letras en el acta de estrutinio. 8. Bella y valiente de veras, es la mujer que aquí nació. 9. Bella y valiente de veras, es la mujer que aquí nació. ¡Gracias!